jeje bienvenidos a mi canal y soy MioSan y hoy estamos en el capítulo número 4 de Kamisama ni Nataji vamos a ver cómo continúa este anime, ya saben cómo es el formato del canal, el anime que está transparente es el diseño de la parte de mycopery, los subtítulos para que lo puedan leer y la versión que miro yo dura 23.59 segundos, ustedes tienen otra versión croma sobre menos, solo sincronizan y ya está y nada, ya saben que si quieren saludo me lo pueden ver en los comentarios como se llama Me lo pueden dejar en los comentarios y los salvos para este episodio son para xHacker, Kumin Senpai, Marco López Arrasa, Miguel Dexter, Darway23, Okami Senpai, Anos Boldigor, Jesús Salcedo, Santiago Villavedra, Otaku FBI, Chizuru Minamoto, Erika Lima, Abe, Bill Demoler, Pablo Martínez, Petrini, Fan de Kumin Senpai, Fran Luis Negrete y Víctor Andrés Ocampo que me vieran a saludos, espero que disfruten este episodio y estoy a 3 reacciones de poner más día y ya por fin voy a poder subir Danmachi, Monogatari, Yamada Kun, Toradora y todos esos animes te doy a nada, a 3 reacciones, o sea, en estos días así que nada, empezamos en 3, 2, 1 y ya el niño hacker no entiendo ni un carajo que dijo no sé qué está haciendo, no sé qué está investigando, pero me gusta el personaje coros me gustaría saber qué están investigando y qué tiene que ver esto con la trama principal o sea, ¿qué es este giro de guión? ya están metiendo tecnologías, teoría, no sé qué, puede ser que por culpa de esto sea que se acabe el mundo puede ser que este sea como el detonante para que se acabe el mundo en 28 días eran 28, ¿no? no sé, vamos a disfrutar triste historia va a ser y lo sabemos todos aunque creo que estamos poniendo muchas expectativas en el autor aunque mostrando lo que ya hizo anteriormente están bien justificadas, ¿no? bueno, pues Si no me ponía en el opening No me enteraba que era el mismo anime Que literalmente nos cambiaron todos los personajes Y la dinámica del anime Y de la forma en la que hablan Y como de lo que iba Parecía otro anime diferente No sé, estaba viendo un anime de investigaciones Muy cojillas Muy invade Muy Ese tipo de animes Yo le pregunto que tengo ¿Va a tener algo con su amiga en la infancia El protagonista o no? Con esa ¿Va a tener algo en ella o no? Me gustaría la verdad Me gusta el personaje de la De la amiga de la infancia Aunque puede ser que también el amigo Se quede con la amiga Que sería muy triste la verdad Es que mirá ahí con el paraguas No es hermoso Es muy chiquita Es muy chiquita Que está viendo Que está viendo un partido Le encanta No, ¿dónde? ¿Cómo, Dios? Ese juego es horrible Ese juego es horrible Bueno, ella puede vivir el futuro No se vale Como el jugador más fuerte de la red What the fuck What the fuck O sea Así de la nada Entremos un torneo Siendo los más fuertes ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué no lo haces que juega una partida? Se entiende ¿Por qué juega con ese Goku Meliodas? Igual confiando en que Ella acá es que Se trata de amor En realidad Lo perjudica No me sorprendería No me sorprendería Que cuando vaya Hablar con la otra Tiene algo Lo doctor Con poner a todos Nombre de dioses ¿No? Ashura O sea, se llama Ashura Desearía ser un japonés Y tener nombre de Ashura O sea, alto nombre Encima es monedito Con pelo largo Y cola Y colita Y flequillo O sea Es hermoso Y esto también A mi no Sí El traje, ¿no? Su traje favorito ¿Siempre le saca El traje al padre O qué? Oh, mirá La gente en la calle Sin barbijo Cuando no había pandemia Cuando no existía Esa cosa fea La conoció A su famosa La conoció La conoció Gracias, Diosito Que no sean Una estrategia ¿No? Que rompan Meta Hum Hum ¿Por qué? Qué humillante es esa presentación, ¿por qué? No sabe ni qué tiene que hacer, por favor, que tenga un micrófono o algo para que lo escuche, porque si no... ¡Oh! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Encima de la mesa hay todo póker. ¿Cómo se entra que los juegos de mesa son elegantes? En tema de apuestas y torneos, ¿no? ¿Por qué? La cosa tal vez que queda un punto y después la da vuelta con una sola jugada. ¿Qué estamos viendo? ¿Yugui-oh? ¿Llamó un dragón? ¿Un tigre rojo? ¿Un dragón rojo? ¿Qué cabe pasar? Sí, no era muy difícil adivinar eso. El amigo Ayura. Sos muy Ayura pero poco cerebro. Nada más que le dejó una clave para ganar muchos puntos. ¿Qué es eso? Bueno... Les está aplicando como si supiera si ellos son profesionales. Ahí. todo planeado no entendemos un carajo de las cosas que están diciendo con relación al juego pero está interesante me gustaría entender por lo menos que hace cada cosa que o qué bueno hoy ni un ataque o ni idea es como que aunque lo explique no sé no entiendo qué juego de mierda mocha y siempre tiene nombre horrible o sea está ganando con la originalidad porque literalmente hace cosas que nadie haría pero tampoco entiendo que hace aunque gana esto se va a excitar con él o sea literalmente lo va a amar va a ser su fan va a ser su fan se va a excitar con él va a decir este chico juego a otro nivel y se va a excitar ya lo estoy viendo si está jugando pero está muy negativo cuántas rondas quedan me gustaría entender qué pasa es como que sí entiendo entiendo que gana no entiendo qué hace y cómo lo hace chimpón que la puta madre no entiendo un carajo estas también se está excitando no quiero decir nada se las está agarchando me encanta que estás le esté prestando tanta atención al prota me gusta me encanta que le preste tanta atención al prota la chica esa me encanta igual están dando mucha importancia porque creo que va a perder igual no si uno lo permite no sé tienen que dar una súper jugada ahora para ganar y quedar primero el original o sea llegan que empezar un juego profesional y que tengan que voten es uno maniobra original y que no te pueden copiar porque aún porque es original hecha recién es crema crema o sea literalmente está ganando cambiando las reglas porque literalmente es un juego es un torneo de libertad en un torneo donde se pueden modificar las reglas o sea se entiende pero igual es como qué no está mal y me está gustando demasiado el episodio pero es muy raro creo que me está gustando que las dos chicas estén se estén excitando por él es lo único que me está gustando o sea es lo que me está haciendo que me encanta el episodio porque si es por el juego no entiendo un carajo infinito infinito no entiendo un paro yo dije en una jugada tenía que dar la vuelta en tiro Era Lo hizo Medio raro Pero lo hizo Y si Se reexitó Cuando le ponen esto Acá Es que Están Dominados Y ganó dinero Y la conoció A su famoso Todo esto para conocer A su famoso O sea No le interesa el juego Y no sabe que es eso Ahora es cuando dice Me retiro De mi Diminio profesional De este juego Hacia ciertos pasados En el mundo real La mitad de los comentarios Sería Que Quieren ver A él Con su nivel En un Torneo Donde las reglas No puedan ser modificadas A ver cuál es su nivel real Y así tendría que ir A otras competencias Eso Pasaría En el mundo real Que tienen que ir A otra competencia Y todo eso Y le ponen Un sponsor Y los que serían Sus managers Y todo eso Serían primero Los de este torneo Y después Los siguientes Serían unos Super famosos Y algo así Mal Mal Tenés 19 ¿No? No 19 Quieres mostrarle su reach infinito Qué raro Que le esté ayudando Con una mujer Quiero a esa mujer Cerca mío Quiero que sea Mi mejor amiga Ya estoy en ese nivel 18 ¿Por qué le está diciendo? Le está diciendo Todo esto Con seducción Todo eso Pero seguramente Si lo llevo a la habitación Lo va a hacer jugar Ambasion De verdad Lo va a hacer Cagón Sí Es un estúpido O sea Vino acá A verla a ella Y ahora se va ¿Qué sentido Tiene eso? Aunque puede salirle bien La típica De que la rechazan Y se vuelve loca Por él Parece no ser el caso Parece que lo van A cagar a piñas No parece que le salgan bien Las cosas Todos ¿Por qué? Por ser un cagón Era tan difícil Ir a su habitación Ver tu infinidad Y que te lustre el palo Era tan difícil Era tan difícil Qué maricón Qué maricón Encima una famosa Y encima tu famosa Favorita O sea Tu diosa Que dice que te encanta Que es hermosa Que no sé qué Cagón Cagón Maricón Quedan 13 días O es el terciavo día No sé No tiene sentido ¿Por qué lo rechazan O sea ¿Por qué la rechazan A la otra De toda su gerente Que quiere jugar? Igual solamente Por lo que se ve Entendido al final Sí le está diciendo Que quiere Pero Puede ser que ella Lo esté invitando A jugar una partida Y que le enseñen Los movimientos Que puede ser Que puede ser Que siempre pueden Hacer esa confusión Que literalmente Lo está diciendo Con las palabras Aunque Podrían ser indirectas ¿No? Pero en realidad Eran directas De que sí Quería que le enseñe un juego Pero en realidad ¿Por qué? De última solo le enseñaste el juego E intentaste hacer lo mismo Que antes Y listo Total ya te lo acordaste De los consejos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves? Princesos de mierda ¿Por qué no pueden ser Como 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 NASA NASA es buenísimo NASA Más grande que la NASA Tercer episodio Segundo episodio Y ya se besó una chica Ese Ese es un buen protagonista Los princesos Son unos putos maricones De mierda Siempre tienen miedo De una mujer Ay no es una mujer Ay Me va a infectar Con un virus Que no se me acerque Princesos de mierda Que asco Que asco Los princesos O sea Ahí tenía que pasar Que él esté Aceptando Y que le interrumpa La Gina O que le interrumpe La amiga Eso tenía que haber pasado Porque obviamente No se iba a ir con ella Obviamente Pero la cosa es que tenía que ser Interrumpido Y que él aceptara Porque era su sueño Y si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Fíjense en mi canal En alguna reacción En esta temporada Y nos vemos en el siguiente episodio Matane